hola amigos saludos y bienvenidos a otro día más hoy os traigo una receta de galletas rellenas de nutella es una pasada muy fáciles de hacer y solo con tres ingredientes sí sí tres ingredientes atentos vamos con la receta en un bol ponemos la nutella la hemos puesto en el microondas unos 20 segundos como aquí hace frío pues está más dura así será más manejable y si donde estáis hace calor estará perfecta la añadimos un huevo arena la vamos bien las manos le damos calia mezclamos todo bien los ingredientes y las cantidades que estoy utilizando la podéis encontrar al final del vídeo o abajo la cajita descripción hasta que nos queda una masa así no es pedajosa y tampoco está muy seca la sacamos del bol y le damos una forma de bola y así será más fácil trabajarla y ahora vamos a dar forma a las galletas cogemos un trocito hacemos una bolita la presionamos y las tiramos el máximo que podamos y ya hemos puesto la nutella en la manga pastelera y hacemos relleno un poquito y la cerramos poco a poco para que no nos escape la nutella la vamos cerrando de fuera hacia adentro y ya está lista para darle forma y así con toda la masa la ponemos en un plato la llevamos al frigorífico durante 30 minutos pasado el tiempo la colocamos en la bandeja de horno separadas para que no se enganchen una vez la tenemos todas colocadas y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados entre 12 y 15 minutos depende de vuestro horno pasado el tiempo y eso ya huele fijaos que pinta la sacamos del horno y la dejamos enfriar no sé si voy a poder aguantar para no coger una y ya están frías os voy a mostrar como quedaron por dentro es una pasada mirad que delicia os aconsejo que lo hagáis que están súper ricas muy fáciles de hacer y habéis visto los ingredientes que he utilizado solamente tres si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau